¡Oh! ¿El cosito? Te rompió el cosito, se llama el micrófono, Maite, querida. A mí me gustó el cosito. Bueno, quiero reflexión sobre lo que vivimos, algo, lo primero que te aparece en la mente. Algo, lo primero. Bueno, me gustó mucho... ¿Va, ya empiezo? Sí, sí, perdón. Me gustó mucho, la verdad que me emocioné bastante, los aplausos encima son muy vividos y con gritos y todo. Me gusta que empecemos a pensar que en el ambiente audiovisual y en otros ambientes y puestos de trabajo existe violencia, existen bromas masculinas que sobre todo eso sigue existiendo, además de la violencia de acosos y eso. Y que podamos luchar y que también, yo hablando más por ser joven, quiero decirles que muchas chicas jóvenes tienen miedo o por ahí no se sienten preparadas como para decir que son feministas por creer que les falta experiencia de años o libros y en realidad uno puede llamarse feminista sabiendo y acompañando a todas esas mujeres y sintiéndose parte de todo ese colectivo porque es un colectivo y, bueno, somos hermanas porque aunque tengamos diferencias como todas las hermanas, siempre defendemos a la otra y a la otra no la tocan. ¡Hermosa!